¡Hola hermanos y hermanas! Hoy es un día con muchas novedades para comentar. Bien, tenía muchas ganas de mostraros mi nuevo micrófono para los vídeos, como es el llamado Wave 3 del fabricante El Gato. Del cual estoy encantadísimo con él porque su calidad de registro es muy alta, y créeme que si estás interesado en hacer vídeos de calidad profesional, este es uno de los mejores. Vas a encontrar muchas funciones, incluso el poder mutear tu voz con solamente pasar el dedo porque es táctil, o si no, el poder ajustar el volumen de la preescucha como para la captación, o si no, un bloqueo para que al gritar no satures las frecuencias de tu voz. El micro, como estáis viendo, también contiene una membrana antipop, pero también si lo prefieres puedes disponer de diferentes accesorios para que así los incorpores y hagan que la calidad sea mayor. Una cosa muy chula es que vendría gratis un programa llamado Wave Link para que tengas un control de todos los registros de sonido, y que esto te lo recomiendo mucho porque se puede emparejar con otros programas similares al OBS, siendo perfecto para cuando hagas directos. Si os interesa esto, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Ok, hoy mismo ya hemos recibido el listado de los juegos y plazos para conseguirlos a través de PlayStation Plus, y por supuesto, vamos a comentar todo lo que va a suponer. Por ello, ¿qué te parece un... jugadores? Bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes. Y esto de las armas, pues es todo mentira, tan solo tienes que creer en ti. Yeah, os presento a los supervivientes de Oregon. Vale, toma nota porque ya se conocen todos los juegos más otras sorpresas, pero vamos a ir por partes. Los títulos anunciados son AdWords Soulstorm como exclusivo para PlayStation 5. Mientras que como juegos para PlayStation 4, nos quedaríamos con Days Gone más Zombie Army 4. Luego, para los que tengáis una cuenta en España y Portugal, volvería de regreso la aventura de Jade's Ascension, por si no pudiste jugarlo los meses pasados. Ok, la verdad que Sony está haciendo un año increíble para lo que llevamos, ya que siempre cae un juego con mucho nombre, y no solamente eso, sino que aparte nos han brindado con estrenos como ha sido el caso de Oddworld Soulstorm, solo que este por ejemplo ya lo habíamos conocido en el último State of Play, y que seguramente el que haya jugado a sus anteriores tiene que tener muchas ganas de este último, ya que se sigue repitiendo la misma fórmula más otros añadidos, y que como hemos estado apreciando últimamente, llevamos en estos últimos meses, contando con al menos un estreno más los que estarían por venir. Mientras tanto, en el caso de Days Gone va a ser una situación de doble fondo, primeramente porque es un juegazo incluso de los mejores del 2019, pero para aquellos que ya tuviésemos una PlayStation 5, esto ya nos venía incluido en el PlayStation Plus Collection. Pero aún así debéis recordar que a los jugadores de PlayStation 4 no tienen acceso a esta biblioteca de juegos. Por eso se dice que ahora tienen una nueva oportunidad, más sabiendo que en la primera etapa de la consola PlayStation 5, está siendo muy complicado el hacerte con ella por la fuerte demanda o quizá por su alto coste. Vale, antes de comenzar ha ocurrido una cosa muy extraña que debéis saber todo el mundo, ya que un usuario se tomó las molestias de avisar, y os recomiendo que a partir de ahora aprovechéis este mismo momento, porque podemos conseguir un videojuego gratis extra. Al parecer si tú te metes en la Store y curioseas el videojuego Dirt 5, puedes tener un acceso al mismo para comprarlo, pero que si miras más abajo te dice de obtenerlo gratis, lo que sería la versión de PlayStation 4. Por ello si decides llevárselo a tu cuenta, esto aparentemente podría ser una versión trial o de prueba. Pero lo más curioso de este asunto es que te deja jugarlo como un título completo, o mejor dicho como si lo hubieses comprado, y que lo mejor de todo es que también te deja desbloquear los trofeos, por lo que no suele ser muy común aunque te dejasen el juego de forma totalmente libre por unos días. De hecho hace muy poco con el videojuego de Watch Dogs Legion el fin de pasado también estuvo gratis para probarlo, pero como habíamos citado solamente fue por un par de días y ni siquiera tenías acceso a los trofeos. Y que por ejemplo aquí se ha visto que ocupa muchísimo casi con el mismo tamaño de un juego completo, así que ante la duda os recomiendo que echéis un vistazo cuanto antes a ver si es que se ha tratado de un bug en la store, y por lo tanto pudiésemos conseguirlo gratis como si fuese un juego completo, aunque estemos todavía pendientes de qué podría ser. También debes saber que para los suscritos de PlayStation Plus estaría disponible la demostración de Hitman 3, que es otro título recién llegado y que si al menos tenías dudas de él, podéis haceros con él para probar las primeras fases y así sacar conclusiones de si os interesa en el futuro. Bueno, a su vez no os olvidéis que Ratchet & Clank, la versión de PlayStation 4, sigue disponible para hacerte con él totalmente gratis en la store gracias al Play at Home que estaría hasta hoy mismo como último día para recogerlo. Os cuento esto porque precisamente se acaba de lanzar una actualización también libre para todos los poseedores de este juego, ya sea en formato físico como digital, para que tengas un aumento de fotogramas hasta los 60, y por así decirlo darle un upgrade para jugarlo en PlayStation 5, lo que también supondría un buenísimo detalle por parte del estudio Insomniac Games. Vale, ahora sí debes saber que estos títulos de abril en PlayStation Plus estarían disponibles a partir del día 6 de abril, que es cuando a su vez dejarían de estar operativos los del mes de marzo, y que esto duraría hasta el 4 de mayo como suele suceder. Ok, el primero de todos es un bombazo porque AdWords Soulstorm, ya hemos visto como fue anunciado hace unos cuantos meses, pero sin conocer de momento su precio en la store. Aunque debéis saber que también se lanzaría una edición coleccionista con figura incluida de Abe, que como estáis viendo es una completa delicia más otros detalles que vendrían incluidos. El juego se trata de una reinterpretación del clásico Apes Exodus, lo que quiere decir que tomaría hechos y mecánicas del juego original de PlayStation en 1998, pero aún así también habrían cambios para darnos sorpresas. Debes saber ante todo que esto funcionaría como una secuela de su predecesor, como lo fue Outworld New Antasty. Por lo tanto, tras evitar ser devorados por las máquinas de la malvada megacorporación de los Glucons, ahora nuestro amigo Abe se ha transformado en todo un símbolo de la esperanza para su raza, y así evitar que los suyos sigan esclavizados. Así que ha llegado el momento de reclutar a más seguidores, aferrándose al sigilo, y resolver acertijos para sobrevivir, aunque como novedad en este juego, puedes también conseguir diversos objetos para crear un arsenal con el fin de salvar a tus amigos. La mecánica, como se apreció en sus gameplays, sigue siendo muy divertida a través de las plataformas en 2.5D, desplazándote totalmente de forma lateral. Ok, la otra sorpresa es Days Gone, que sigue teniendo un valor muy alto dentro de la Store, ya que relativamente es un juego moderno porque había salido durante el 2019. Su puntuación fue más que anecdótica, ya que los críticos y analistas lo puntuaron muy bajo, en mayor medida porque presentaría bastantes problemas en su desarrollo, como bugs, que estos podían ser molestos durante las partidas. Pero cabe destacar que al día de hoy muchos de ellos se arreglaron, teniendo un rendimiento bastante óptimo. Sin embargo, tras el tiempo se dejó constancia en que muchos usuarios quedaron enamorados de su personaje, como también de su historia y de su mundo, por lo tanto sus puntuaciones fueron dispares. Este juego, por ejemplo, tuvo una actualización en PlayStation 5 con mejoras visuales y en fotogramas, pero que en este momento se trata de un sinsentido, ya que esto vendría incluido en el Collection del Plus para PlayStation 5. Pero ya sabéis que para los portadores de PlayStation 4 que no hayáis jugado en su momento a Days Gone, esto sería naturalmente una increíble oportunidad, porque si te gustan los mundos abiertos con hordas de infectados para abatir y una historia emotiva, esto seguro que te va a cautivar. El problema quizá de esto es que, como dijimos últimamente, Days Gone ha sido muy sonado porque venía incluido en PlayStation Now, Collection y ahora PlayStation Plus, por lo que entiendo en parte que los que ya lo hemos podido jugar pues nos hemos quedado sin la oportunidad de probar un nuevo videojuego. Pero igualmente también te digo que nos sentimos muy contentos porque ahora un montón de usuarios conocerán más sobre esta aventura. Así que durante el juego no nos quedaría otra que adentrarnos en un mundo agobiante y enfrentándonos a muchas amenazas desde la parte trasera de nuestra moto mientras combatimos contra hordas enormes de freakers o infectados sin ningún tipo de juicio. Debéis saber que el clima es impredecible y las diferentes horas del día y de la noche pueden ser un completo peligro increíble. Así que debes diseñar múltiples estrategias mientras personalizas tus armas y habilidades creándose así trampas y mejoras para tu vehículo mientras intentas sobrevivir a la implacable naturaleza salvaje. Por ello nos pondremos en la piel de D-Con St. John un errante y cazarrecompensas que recorre un mundo de supervivencia para así intentarse ganar la vida como uno más tras una enorme pandemia. Por lo tanto nuestra mejor compañera será nuestra moto para visitar muchos lugares y resolver una inquietud que lleva aguantando desde hace años. Vale, el tercer videojuego para PlayStation 4 sería Zombie Army 4 Dead War que tendría un valor de 50 euros o dólares siendo lanzado el año pasado durante el 2020. Por lo que como veis estamos ante un pack de títulos muy recientes. La crítica le otorgó un notable aunque los usuarios no estuvieron muy de acuerdo con ellos incluso pensando lo que no lo merecía. A mí personalmente me ha sorprendido mucho que este juego tiene innumerables complementos o DLCs para que puedas adquirirlos por separado si es que estás interesado con nuevos trofeos y complementos pero que aquí nos esperaría un shooter aterrador desarrollado por los mismos creadores de Sniper Elite 4. En este juego ambientado en la Europa de los años 40 nos esperarían enemigos sobrenaturales con armas épicas y una nueva campaña que puede ser jugada entre uno o hasta cuatro jugadores. Por ello aunque la resistencia haya derrotado a la versión zombie de su líder los caídos han vuelto para alzarse con más hambre que nunca. Así que ahora te tocaría continuar con la versión alternativa de la historia iniciada en Zombie Army Trilogy y destapa un siniestro plan que llevaría a toda la brigada de supervivientes a recorrer toda Italia e incluso el más allá. El último juego también para PlayStation 4 dentro de PlayStation Talents en España y Portugal sería el de Jace Ascensión que ya era un conocido por el cual en el lejano reino de Mojolonia existe desde entonces una tradición y es que sus emperadores deberían pasar su poder a su futuro sucesor en una prueba conocida como el Ascenso de Javi. Por ello para ser elegidos nos propondrían un juego local cooperativo de acción basándose en la mitología china teniendo que superar diferentes salas utilizando habilidades básicas y únicas de cada personaje si es que consigues derrotar a todos sus enemigos. Vale, debes saber que el total del valor de los cuatro videojuegos no es poca cosa quizás siendo uno de los más altos hasta la fecha. Y es ahora cuando me encantaría saber por vuestra parte cuáles han sido vuestros favoritos para jugar en primer lugar. Bien, nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Suscríbete al canal!